En la que es sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Domingo primero de septiembre del dos mil diecinueve. Tenemos el día de el mono cristal, laca chuen, el quín o día número cincuenta y uno, en la secuencia de doscientos sesenta quines o días del sol quín. Tenemos otro portal de activación galáctica, la energía es más intensa, mantener nuestra paz, nuestra armonía. El mono chuen es el glifo maya número once. En la cosmovisión maya es el arquetipo de la inocencia, de ser como niños. El mono entra y sale del maya, de esta ilusión. No se pierde. La mayoría de las personas nos perdemos en el maya. Sentimos que esta experiencia pues es la realidad total y simplemente es una experiencia que tiene el alma en su camino evolutivo. Encarnamos como espíritus en este plano espiritual, en este plano físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Y a menudo pues sentimos que es al revés, que somos seres físicos que en ocasiones tienen experiencias espirituales. Y bueno, el mono es el arquetipo del humor. El mono nos recuerda el reír. La risa es sanadora. Estos perritos me ayudan mucho a reír. Cuando reímos elevamos nuestra vibración. Y se nos ha condicionado que como adultos tenemos que ser muy serios, ¿verdad? Y no, hay que reír. ¿Cuándo fue la última vez que reíste realmente como intensamente? De esas veces que hasta el estómago como que duele, ¿verdad? Y bueno, un buen día para ver algo que nos haga reír. Aquí nada más como me hace reír. Vean cómo son ya. Entonces cuando eso pasa hay que darles un poco de... Para que estén así. Entonces reír, ser como niños. Y aspectado en sombra podemos ser muy serios. Malhumorados. Es como que ya no nos da risa nada, ¿verdad? Hubo un tiempo en mi camino que cuando solté todo, al principio para dedicarme a esto, sentía como que la energía del dinero como que no fluía como yo sentía que debía ser. Y la verdadera abundancia es saber que nada te falta. Nada me faltó, pero estamos tan acostumbrados a que tengo que tener dinero o cierto, ¿verdad? Protección, me brinda seguridad, etc. Y bueno, uno se puede volver muy serio, pero el reír, ve una película que te haga reír. Vas a ver cómo va a ser de gran ayuda. Estamos teniendo creciente ahorita en luna, olvidé mencionarlo. Y bueno, como cambié el formato, antes ponía la lunita arriba al principio, pero ahorita quiero ponerla así. Porque bueno, la luna obviamente tiene una gran influencia sobre nosotros, y especialmente en luna llena, luna nueva, y ahorita está en creciente. El tonal número 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, es el tonal laca de la cooperación. Cooperamos con el tonal 12 para alcanzar el propósito que nos marca el sol a Jao, y lo hacemos a través de la energía del mono, de reír, jugar, no ser tan serios. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Entonces, si llega a suceder alguna situación imprevista, no tomárnoslo tan en serio, porque la tendencia es de que, si nos perdemos y, como se llama, nos quejamos mucho, lo hacemos muy dramático, se puede poner más intensa. Esa es la enseñanza del mono, de no tomarlo tan en serio. Cooperar en armonía, se nos enseña a competir. La mayoría sentimos que competir saca lo mejor de cada uno, pero solamente saca lo peor. No hay como cooperar, los mayas cooperaban entre sí y entre otras especies. La mayoría de las pirámides, de las zonas arqueológicas, están en zonas selváticas, donde hay muchísimas especies. Nosotros nos quejamos de los moscos. Y bueno, estamos hablando de muchísimas especies, y podían vivir sin problemas. Entonces, cooperar en armonía, un buen día para cooperar. Si estás en una situación donde se requiere el cooperar, hacerlo en armonía. Y bueno, nos guía la noche. Aqbal, Clifo Maya número 3. Y el poder de los sueños. Los sueños, cuando estamos en un sueño profundo, son viajes astrales, que tiene nuestro espíritu, nuestro alma. Nos brindan información. Nos dicen mucho de cómo estamos vibrando. De si estamos vibrando bajo, si estamos vibrando en paz. Y tiene que ver mucho cómo nos sentimos en los sueños. También nuestro lado de noche a menudo se ve manifestado en los sueños. Todos esos del inconsciente, todo eso que escondemos, que negamos, las sombras, se ven reflejadas en los sueños. También un buen día para ser más intuitivo. La intuición es el sexto sentido. Es ese sentir del alma, del corazón. Y no tiene explicación porque somos muy mentales y todo lo queremos hacer lógico. Y hemos debilitado ese sentido. El kin análogo, el don del día, la energía muy afín. Y es la estrella, la mat Clifo Maya número 8. Y la estrella es el arte, es la belleza, la paz, la armonía. Nos recuerda el mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Ese es el estado ideal. No es estar enamorado. Creemos que es estar enamorado porque se siente muy bonito. Pero eso es pasajero, dura un rato. Es estar en paz. Luego cuando uno está enamorado toma decisiones no muy inteligentes, la verdad. O sea, no te ayuda mucho. Y bueno, el tiempo es arte. El estar creando. Esta es mi forma de arte, de expresarme. Es algo que comparto. Ya tengo años haciendo diario un video. Cual disfruto mucho el compartir. Me gusta mucho estar solo. Mantener mi paz, mi armonía. Estar con los perros. Entonces esta manera es mi manera de compartir. Y poder conectar, ¿verdad? Y bueno, la estrella en sombra podemos ser muy dramático. Especialmente con la energía del mono y hacer las situaciones más densas de lo que realmente son. O sea, el poder oculto es el poder del perro. Aquí están dos, Maya y Pacal. El perro es leal. Y nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros. Y en verdad, caminar nuestro camino. Porque la mayoría vivimos tratando de cumplir expectativas de los demás, de nuestros padres, de nuestra pareja, nuestros familiares, etc. Y bueno, nacemos solos y nos vamos solos. Entonces un buen día para ser leal a tu camino. Y quizás se puede sentir solitario en ocasiones. Porque, pues bueno, cuando uno comienza a vibrar diferente, te comienzan a interesar diferentes temas, diferentes cosas. Y, pues uno se tiende a separar. Y a menudo, con tal de no sentirnos solos, regresamos a lo mismo. Y nos mantenemos realmente sin evolucionar. Lo único que nos llevamos de esta experiencia física es el nivel de conciencia. No nos llevamos nada más. Lo que alcancemos es a través de las experiencias que tenemos. Desafortunadamente aprendemos más del dolor como seres humanos que del conocimiento. Pues sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Y bueno, el quinantipo del reto del día es el reto del dragón. Image. Glifomaya número uno. Y el dragón es el nacimiento. Es el inicio. Es la nutrición. Es la confianza. El reto de hoy es confiar en nuestro camino. Nada nos va a faltar. La mayoría de las personas nos preocupamos constantemente, ¿verdad? Es fácil dejar que la mente... La preocupación es la mente, no poderla manejar. Y la mente imaginándose el peor escenario que puede suceder. Entonces, evitar preocuparnos tanto, confiar. Y confiar no significa el permanecer dormidos, acostados y esperar que las cosas lleguen. No es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento en el año del mago magnético. Y, espérate. Y el mago es un año de sabiduría ancestral y un año para iniciar algún proyecto, algo que tengamos en mente. Transitando la onda encantada de... El sol. Y el sol nos recuerda a estos 13 días el amar incondicionalmente. Ellos me aman incondicionalmente. Puede estar uno de buenas o de malas. Y ellos aman igual. En verdad, no condicionan. Pero ahora, ojo, hay que aprender a poner límites amorosamente. Si no ponemos límites amorosamente, la gente tiende a abusar. Así es, desafortunadamente. También es la sabiduría, es el fuego universal. El fuego, huehueteotl. Que realmente es el lador de vida, el sol. No lo recuerda. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta de gran apoyo en tu camino. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y una videolectura, 35 minutos, compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, pues debemos de cambiar nosotros. A menudo queremos que todo cambie y se acomode a como nosotros queremos, pero realmente eso no va a suceder. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? La mayoría de las personas realmente no ven valor en invertir en ellos. Preferimos como lo material, ¿verdad? Unos nuevos zapatos, una nueva ropa, irme a un antro, unos alcoholitos. Y todo está bien, pero pues no hay que quejarnos, ¿verdad? Si las cosas no cambian, hay que invertir en nosotros. ¿Qué mejor? Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco valor y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en el camino. Y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacú, eva maya, emajó.